...presentar al chico cumbia, Christopher Saravia. Él se ha hecho conocido principalmente por los distintos virales que han aparecido en las redes sociales donde hace estos pasos de cumbia. Junto a él conocimos su historia, cómo comenzó actuando en las calles y la importancia que tiene, ojo, su pelo en cada una de sus actuaciones. Esta es la historia del chico cumbia. Hola, sean bienvenidos aquí en Puente Alto Bajo de Mena. Soy Christopher Saravia. Espero todos me conocen como Chris Saravia, el chico cumbia, ya tú sabes. Oye, aquí se presenta. Oye, aquí estamos con cada uno de ustedes. Aquí toda la gente me conoce como un cantante, un bailarín, un humorista o un showman, un hombre de espectáculo. Y hoy día les voy a enseñar quién soy, qué es lo que hago. Y vamos a hacer un tour por todos los lugares donde cantaba y vamos a finalizar con una cosita. Pero antes de eso, vamos a ir donde la golosita con el parlante del día de hoy. Ya tú sabes, con más sabor. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Hola, Chris, tanto tiempo, bien y tú? Oye, les presento a la Fabi aquí donde la golosita. Y yo siempre me vengo aquí a comer unos completos, ya tú sabes. Con más sabor. Con más sabor. Y hacete unos completos para mí y al equipo. Venía casi todos los días aquí, abrimos de lunes a lunes y él venía como tres, cuatro veces a la semana. Me gusta lo que hace él porque acá hemos visto todos sus procesos de cómo empezó, de cuando empezó a hacerse conocido. Me acuerdo cuando llegaba de sus shows también, acá la gente empezó a conocerlo. Después ya fue más masivo lo de él y no, súper feliz por él y todo lo que ha logrado, de todos sus avances. Y lo mejor es que sigue viniendo hacia acá porque hay gente que a veces se hace conocido y se olvida de dónde viene y todo. Y el Christopher no, siempre hay, siempre se da un tiempo para venir acá. A veces no a comprar, pero a conversar y eso es lo que, lo bueno de él. Este es mi barrio, Bajos de Mena, un barrio conocido por ser marginal, pero aquí estamos cambiando todo. De Bajos de Mena para el mundo. El completo más rico que comió. Están los completos de chillón, el más grande, y ahí está el mío que es el más rico. Más pequeñito, pero más sabroso. Oye, Christopher, ¿y por qué no estás tan arregladito? ¿Qué vas a hacer hoy con tu parlante y todo el showcito? Hoy hay sorpresas, hoy hay sorpresas. Tengo sorpresas para la gente hoy día. ¿Se puede adelantar algo o no? Se viene showcito similar, pero en un lugar icónico se viene. Tengo la gran sorpresa. Hoy aquí estamos llegando a Recoleta. Aquí estamos cerca de la Academia de Teatro Felipe Santibáñez. Aquí es donde yo hice un curso para profesionalizarme en el tema del teatro, para aprender a meterme en el personaje, a desplante en el escenario. Y a veces cuando llegaba muy temprano pasaba a este lugar. ¡Qué bella salón! Aquí en Recoleta, Antonia López de Bello, 155. Con la chica me arreglaba el cabello y aquí viene el secreto que todos esperaban. Cris, ¿cómo te arreglas el pelo? Aquí viene acá, con más sabor. Oye, ella es Paola, es la encargada del local de Bella Salón y también es la que se preocupa y asesora de mi imagen. Así que vamos a hacernos algo hoy en día porque tenemos un día muy especial. La primera vez que vino Cris fue como en mayo y él vino solo a preguntar porque no tenía la plata en ese minuto. Y empezó esa semana a cantar en las tardes, fuiste, parece, ahí a la piojera a cantar. Y ahí llegó como a los diez días después y dijo, ya, ahora me puedo hacer el botox. Y ahí fue la primera vez que se lo hicimos. Y ese día se hizo solo botox, ¿cierto? Y toda la gente le empezó a preguntar que dónde se hacía el pelo porque es como lo más, lo que lo identifica él en su baile, ¿cierto? El pelo es como la parte artística de mi personaje. Más allá del personaje, es algo que me gusta porque es algo que siempre he querido tener de niño, el pelo largo, porque, por los caballeros del Zodiaco. Me gusta el pelo largo porque me gustaba el pelo largo, como Shiryu, caballero de dragón, ya, él. Y aparte, los movimientos rockeros, que también me llaman la atención cuando niño, y no podía hacerlo por el pelo corto. Y ahora que soy adulto, tengo toda la libertad de tener el pelo largo, de cuidármelo, y ahora lo ocupo para el personaje que es el chico cumbia. Y es parte de la identidad del chico cumbia, ya no puedo, ya no, ya el pelo que tiene que ser mes a mes tratamiento. Aquí, como aquí Salón Bella siempre trata así a sus clientes, les tiene cafecito, le hace la uña, le hace el pelo, imagínense, también hace las cejas. Nosotros vimos cuando el Cris empezó a cantar en la calle, como lo dijimos de Nante. El Cris juntaba su luca y venía a hacerse un tratamiento. Y él siempre, desde el primer día que vino, siempre tan simpático, es tan chistoso, divertido. Y empezó de a poquito, o sea, no tan de a poco, porque igual su... se hizo famoso rapidito, ¿cierto? Por los videos de TikTok la gente me subía porque yo iba a muchas actividades a beneficio. Y en la calle también me subían, como que me subían a TikTok porque yo cantaba en tal lugar y me subía a un poste. Por tus bailes. Por los bailes también, porque me subía a la mesa, a los basureros, a los árboles, mientras bailaba.